Discutiremos las responsabilidades del empleador y los procesos relacionados con la nómina. Una de las cosas que el empleador tendrá que hacer, y tendrá que hacer, ya sea una corporación o una sociedad o incluso un propietario único, es obtener un número de identificación de empleador del IRS que se haga con el formulario SS4. Por lo tanto, este va a ser sólo un tipo de documento de informe que necesitaremos tener. Necesitaremos usar este número de identificación de empleador cuando procesemos nuestra documentación fiscal. Y, por supuesto, cualquier tipo de organismo regulador nos va a conocer a partir de un número y en términos de procesamiento de nómina, para la nómina federal, necesitamos tener un número separado que sea el número de identificación del empleador. Ahora, este número va a ser importante porque está más estandarizado en términos de empleo, lo que significa que cualquier tipo de organización puede obtener un número EIN, incluso si somos un propietario único, una sociedad o una corporación. Así que la corporación, como sabemos, es una entidad legal separada, y va a tener su propio número corporativo al declarar impuestos sobre la renta. Pero los formatos de una empresa, como una sociedad, suelen tener diferentes tipos de requisitos de información en cuanto al número de personas que declaran impuestos sobre la renta, y un propietario único posiblemente podría estar en una situación en la que esté utilizando un número de seguro social. Por lo tanto, tenemos un tipo diferente de formato para informar y una serie de bases para el IRS para los impuestos sobre la renta. Por lo tanto, el número de identificación del empleador se puede usar para darle al IRS un proceso más estandarizado cuando hablamos de nómina, no importa el tipo de entidad que vayamos a usar. El número de identificación del empleador también puede ser útil para los propietarios únicos si desean procesar MI-99, escribir formularios y no tener que usar su número de seguro social en ciertos tipos de documentación también. Entonces, incluso si no tenemos empleados, en esencia, si somos un propietario único, somos una especie de nuestro propio empleado de alguna manera, y es posible que queramos tener algún otro número que represente a nuestro negocio que no sea el número de seguro social, y eso podría ser estos, el número de identificación del empleador. El proceso para solicitar el SS4 es bastante sencillo. Puede hacerlo en línea y también en línea para la solicitud, o ir a IRS.gov a IRS.gov y si va a los formularios y va a la SS4, encontrará el formulario de solicitud, y puede seguir los pasos para el formulario de solicitud. Es un formulario de una página, un formulario bastante rápido para completar y comenzar. Nótese que algunos de los componentes claves serán el tipo de entidad aquí, donde tenemos el propietario único, la sociedad, la corporación. Así que tenemos todos los diferentes tipos de entidades que podemos tener aquí, solicitando el número de identificación del empleador utilizando el mismo formulario. Eso es parte del propósito aquí, y luego también tenemos la razón para solicitarlo. ¿Es un negocio nuevo o hemos tenido nuevas contrataciones? Posiblemente eso esté ocurriendo, lo que significa que estamos empezando a tener empleados y, por lo tanto, necesitamos un número de identificación del empleador. Una vez que tengamos eso, entonces vamos a informar eso en nuestros formularios federales, que son los procesos de nómina 940 o 941 podrían cambiar y diferir cuando estamos hablando de empresas grandes y pequeñas empresas. Obviamente, cuanto más grande es la empresa, más complejidades tenemos, más requisitos legislativos solemos tener. A menudo tenemos que cumplir con más requisitos legales y necesitamos más controles internos para protegernos, a medida que nuestra empresa crece. Un problema con las grandes empresas es que obviamente tenemos más empleados. Tenemos más tiempo para hacer un seguimiento. Queremos tener algún sistema que pueda ser más electrónico y que sirva para tener más responsabilidad, incluso si no tenemos la supervisión directa tan fácilmente para rastrear a más personas. Así que probablemente vamos a tener algún tipo de dispositivos electrónicos para marcar la entrada y la salida dentro de las empresas más grandes, dispositivos que los empleados pueden usar para iniciar y cerrar sesión. También, esos métodos van a necesitar algún tipo de buen sistema de seguridad, incluido el inicio de sesión seguro de seguridad, para que podamos asegurarnos y protegernos contra el inicio y cierre de sesión adecuados. Podemos protegernos contra que podamos tener algún tipo de requisitos para asegurarnos de que la persona que inicia sesión sea la persona real. Entonces, si las personas no pueden iniciar sesión para una persona y comenzar a iniciar sus relojes de tiempo, podríamos tener algunos métodos de identificación individuales. También podríamos intentar limitar los inicios de sesión por ubicación, así que asegúrese de que no sea un inicio de sesión en línea. Podemos intentar limitar el inicio de sesión a una ubicación específica. Es posible que tengamos los relojes de tiempo. Ser perforado en un lugar específico. Cuando hablamos de personas en diferentes ubicaciones, claramente podríamos tener algún tipo de proceso en línea también para que las personas inicien sesión a través de la web, para tener acceso al inicio de sesión e informar su tiempo, y luego los supervisores puedan recopilar ese tiempo a través de un sistema basado en la web. A medida que hacemos eso, queremos asegurarnos de tener problemas con la seguridad cibernética, asegurarnos de que toda nuestra información esté segura mientras procesamos la información de nómina. Queremos tener más complejidad en términos del sistema de base de datos, limitar los tipos de personas que tienen acceso a diferentes cosas, para poder separar las tareas entre las personas que están iniciando sesión y aprobando el tiempo y registrando el tiempo en el proceso de nómina. Por lo tanto, para tener esa separación de funciones, normalmente tendremos varios tipos de divisiones dentro de la nómina. A medida que el departamento de nómina se hace más grande, a medida que tengamos diferentes nóminas, tendremos diferentes divisiones y diferentes segmentaciones a las que tendrá acceso dentro del sistema de nómina para permitir la separación de funciones, para permitir reducir la probabilidad de fraude o robo. Ahora bien, para hacer frente a este tipo de complejidad, la nómina suele ser externalizada. Por lo tanto, la nómina se está convirtiendo cada vez más en algo en lo que muchas empresas se especializarán, empresas como ADP o cheques de pago. Estos serán sólo algunos tipos de empresas que se especializarán, generalmente en nómina, y proporcionarán muchos de estos tipos de recursos. Ahora bien, hay muchos pros y contras de la externalización o la externalización o de la elaboración de la nómina dentro de casa o fuera de ella. Una de las ventajas de subcontratar a un tercero como ADP o cheques de pago, es que se especializan en nómina y, por lo tanto, tienen el conocimiento necesario para procesar la nómina y, por lo general, tienen, con suerte, la capacidad de mantenerse al día con las nuevas leyes y regulaciones, así como tratar con lugares en diferentes partes de la empresa. País, diferentes partes del mundo. Algunas cosas de las que debemos tener cuidado, por supuesto, es que, debido a que tenemos procesamiento de ADP y cheques de pago, todavía necesitamos ingresarlo en nuestros registros contables de una forma u otra. Y eso podría diferir en la forma en que lo hacemos, podría diferir dependiendo de lo que queramos configurar, cómo vamos a configurar esta cosa. Así que, de una forma u otra, el individuo externo va a tener que obtener esa entrada de información. Vamos a tener que integrar eso en nuestro sistema para que nuestros estados financieros representen y reflejen lo que se ha registrado por la nómina y los cheques de pago. El otro problema, por supuesto, es que está trayendo una fuente externa de la que nos estamos volviendo dependientes. Entonces, dependemos de la nómina y los cheques de pago para procesar un componente clave, en lugar de tener el control total sobre ese procesamiento internamente. ¡Gracias! ¡No!